Yo, ¿dónde miro? Pues para asastar los apuntes Te quiero ver escribiendo Una cosa tan simple como esta A elevado a 5 por A elevado a menos 3 ¿Qué hago? Le aplico la regla de las potencias 5 más menos 3, 2 A elevado a 2 Este sigue súper divertido X elevado a 2 por 1 partido de X elevado a menos 2 ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? Sí, lo puedes hacer así En una manera Ajá Otra manera de verlo Como yo lo veo es así Esto sería X cuadrado por 1 partido de X elevado a menos 2 Y luego resto los exponentes 2 menos menos 2 2 menos menos 2 es 4 X elevado a 4 ¿Vale? Están dividiendo Se restan los exponentes Y ya una locura Esto es una locura A elevado a menos 2 Por No Aquí está más espabilado Yo no voy a esperar Aquí está más Da igual ¿Qué hago con esto? Pues aquí he aplicado las propiedades de las potencias A elevado a menos 2 Por elevado a 5 Es elevado a 3 Queda A elevado a 3 Partido de A elevado a menos 4 De aquí queda que A elevado Se restan los exponentes 3 menos menos 4 Sería 3 más 4 es 7 Esto sería A elevado a 7 Más friki todavía X elevado a menos 1 Partido X elevado a menos 2 Por X elevado a 3 Que malote que soy ¿Eh? Un segundo ¿Qué? Tenemos A elevado a menos 2 Por A elevado al cubo ¿No? No Por A elevado a 5 Y aquí se restan los exponentes 3 menos menos 4 3 más 4 es 7 Este Esto sería X elevado a menos 1 Partido X elevado a menos 2 Por X elevado a 3 Menos 2 más 3 1 X elevado a 1 Y de aquí me sale X elevado a menos 1 Se restan los exponentes Menos 1 Menos 1 Que es X elevado a menos 2 Y X elevado a menos 2 Es 1 partido X cuadrado Porque se restan los exponentes Están dividiendo Y se restan Así que los voy a dejar Para el 4 Y es que eso es